De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Así las bendiciones del amado Señor Como siempre pues estamos bendecidos En la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora Y llevamos lo más lindo que llevamos la bendición A todos los que nos rodean Y podemos tener el otro camino Llevamos la bendición o la maldición ¿Qué significa? No sé si no maldigo a nadie Claro pues tú así con la palabra maldición No, pero lo decía el Padre Todas esas cosas negativas, todas esas cosas así Estamos llevando lo contrario que es la bendición Cuando llevamos la violencia Cuando llevamos todas esas faltas de perdón Esas rabias, esas iras Estamos no llevando la bendición Porque la bendición es paz, es amor, es humildad, es servicio Así que, ¿cómo estamos? Llevando qué cosas Preguntémonos Y después tendremos mirarnos al espejo A lo mejor, en el espejo en la mañana ¿Qué tengo? ¿Una cara sonriente, alegre a pesar de todos los problemas? ¿O tengo una cara así a pesar de todos los problemas? ¿Tengo que tenerla? Pues soy humano Claro, pero el Señor está para cambiártela Para ayudarte ¿Y qué nos ayuda? Y estas palabras del Padre Víctor Manuel Que son una forma Tú puedes tener otra Pero nos va ayudando Y mira hoy día Ayer tuvimos una oración Hoy día otra Se supone que en noviembre Oración, oración Encuentro, encuentro con el Señor Y veamos que nos ilumina Hoy día con la oración Ven, Espíritu Santo Tu mirada luminosa Todo lo penetra Con paciencia E inmensa compasión Pero tú conoces mi debilidad Por eso te ruego una vez más Que me toques con tu poder divino Sin tu auxilio Nada puedo Ven, Espíritu Santo Para que no me vuelvan a arrastrar Las viejas costumbres Para que no me dominen otra vez Las malas inclinaciones Las rencores Las melancolías Ven, Espíritu Santo Amén Ven, Espíritu Santo Ilumíname Penetra Con tu paciencia Con tu inmensa compasión Porque sin ti No la podemos hacer Tú conoces mi debilidad Ahí está nuestra humildad Es reconocerlo Pero el problema es que no lo hacemos Y cómo el Señor me puede sanar Cómo el Señor me puede iluminar Solamente cuando yo le digo Sí, Señor Yo tengo rabia Sí, Señor Yo no puedo perdonar Sí, Señor Yo pierdo la paciencia Sí, Señor Tú sabes, Señor Tú me conoces Perdóname Ayúdame Y el Señor al tiro Pero si tú no lo reconoces Soy así, pues, Señor Tú me ya Tantos años, Señor ¿Qué va a poder hacer el Señor? Nada, pues Él necesita tu permiso ¿Y cómo le damos el permiso? Nos ilumina el Señor Con esta palabra Con esta palabra maravillosa Que el Señor nos regala Y estamos viendo Que este mes El Señor nos dio Las palabras Las parforales Con la primera Segunda de Timoteo Y la de Tito Ayer ya comenzamos Hasta ayer Que lo que era Porque estaba escrito Y hoy día Nos toca Como Subtítulo En la primera De Timoteo 2 Oración universal Tenemos que rezar por todos Veamos ¿Qué nos dice esta palabra? Te ruego ante todo Que se hagan peticiones Oraciones públicas Acciones de gracias Por todos los hombres Por los reyes Por los gobernantes Para que podamos gozar De una vida tranquila Y apacible Religiosa Y digna Palabra del Señor Palabra de amor Palabra de luz Eso lo teníamos Lo teníamos ayer Lo veíamos Algo el Señor quería Que nos quedáramos Y nos recordáramos Vamos a recordar Lo de ayer Que nos decía Lo que leímos hoy día ¿No es cierto? Que rezáramos Necesitamos orar Por nuestro gobernante Necesitamos orar Por ellos Para las personas Que nos van a guiar En tu país En mi país Así que Señor 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 Ayúdanos ¿Por qué? Porque no sabemos Cómo hacerlo Nos dejamos guiar Por nuestras pasiones Nos dejamos guiar Por tantas cosas Que no son Pero aquí está Así que mira Algo el Señor El cambio Él hace lo que estima Conveniente Nos tocó oración ayer Nos toca oración hoy día Y el Señor Me perdí Con la que nos toca hoy día Y miré Y fue esta Pero no es que casualidad Sino que es una cristalidad Le ruego Que hagan Peticiones Oraciones Terminamos ayer Con eso Y hoy día Insistimos No sé si mañana va a ser Pero Eso es una muestra Que el Señor Quiere En tu país En mi país En tu familia En mi familia Que sean oraciones Oraciones Y oraciones Gracias Señor Y danos tu bendición Para poder seguir Este Tu camino En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas De agua en vino Convirtió Y María Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Si tú no es Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que Él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Que tu madre te dirá Haz todo lo que Él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Amén.